Buenas noches mis queridos educantes Buenas noches mis queridos profesores En esta oportunidad vamos a trabajar como se obtiene la derivada de un cociente de funciones en otras palabras cuando nuestra función es el producto de la división de dos funciones en este caso explicamos por ejemplo que f de x es igual a g de x sobre h de x entonces f' de x va a ser igual la derivada del de arriba el numerador, vamos a llamarla 1 es como para tener una relación con el producto por la derivada del denominador o sea la derivada del denominador o sea la función 2 vuelvo y lo reitero derivada del numerador por el denominador menos el numerador por derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado en este caso tenemos la función f de x igual a 5x al cubo menos 2x sobre 4x al cuadrado más 1 procedemos entonces a derivar la que sería la derivada del primer de x derivada del primero o el numerador 3 por 5 15x al cuadrado es la derivada de 5x a la 3 menos la derivada de 2x que me da menos 2 por el denominador que es 4x al cuadrado más 1 en este caso menos el numerador que es 5x al cubo menos 2x por la derivada del denominador miremos la derivada del denominador cuál sería 2 por 4 8x la derivada de 1 no es 0 o sea la derivada del denominador me da 8x sobre el denominador al cuadrado entonces sería 4x al cuadrado más 1 al cuadrado ¿qué voy a hacer? voy a operar y relacionar por todos los polinomios 15x al cuadrado por 4x al cuadrado me da 60x a la 4 15x al cuadrado por 1 me da 15x al cuadrado menos 2 por 4x al cuadrado me da menos 8x al cuadrado y menos 2 por 1 me da menos 2 acá más por más da más por este me da menos 5 por 8 40x a la 3 por x x a la 4 menos por más da menos por este menos más 2 por 8 16 x por x x a la 2 Sobre cuadrado del primero 16x a la 4 Más dos veces el primero por el segundo 8x a la 2 Más cuadrado del segundo que me da 1 Por último, resta si no relacionar Pues operar los tendres semejantes en el numerador Entonces me quedaría, vea 60x a la 4 menos 40x a la 4 20x a la 4 15x a la 2 menos 8x a la 2 Más 16x a la 2 Me da 20x a la 2 Y el menos 2 está solo Sobre lo mismo que 16x a la 4 Más 8x a la 2 Más 1 ¿Me dice entender mis queridos educarios? ¡Sí!